El diputado Alejandro Ramos desde la máxima indignación a la máxima preocupación. Indignado porque veo que no hay voluntad política por parte del oficialismo para avanzar en un tema tan sensible para la economía de los argentinos, para la economía de la producción argentina. Preocupado porque veo que este gobierno, el gobierno del ajuste, no tiene un plan claro de economía hacia el futuro. Pero ¿sabe qué, Presidente? Se tienen que empezar a hacer cargo. Llevan dos años y medio gobernando. Basta de echar la culpa para atrás. Basta de hablar de la herencia recibida. Les queda un año y medio de gobierno y no han resuelto ningún tema, ni la inflación, ni la problemática de las tarifas. Las tarifas no han resuelto el tema del desempleo, ni siquiera de la calidad educativa. El padre del tarifazo, y hay que decirlo con todas las letras, se llama Mauricio Macri. Y la hija del padre del tarifazo, se llama María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires, que se raja las vestiduras, anunciando que baja las tarifas, eliminando impuestos en la provincia de Buenos Aires. Impuestos que no existían hasta enero y que ella comenzó a implementar a partir de enero. Pero que además esconde debajo de la mesa el dato más importante, que es que ha recibido 40.000 millones de pesos la provincia de Buenos Aires, en desmedro del resto de las provincias argentinas, y metiéndole la mano al bolsillo a los jubilados, cuando se votó aquí en diciembre, con el voto del oficialismo, la reforma previsional. Este problema, este tarifazo, está afectando a todos los estamentos, está afectando a las familias residenciales, está afectando a los que menos tienen, pero también está afectando a las pymes, al comercio, a la industria, aquellas que el presidente, desde el Actin, que hizo en Vaca Muerta, les pidió que bajen el consumo. ¿Cómo van a hacer para producir? ¿Cómo van a hacer para vender si bajan el consumo? Y también está afectando al sector público, está afectando a las provincias, que le está pidiendo un nuevo esfuerzo, y está afectando también a los municipios. Los intendentes no tienen con qué pagar la boleta de la luz, les llegan boletas de la luz que son impagables para los servicios públicos. Los municipios tienen que pagar el tarifazo, brindando servicios como el alumbrado público que hace a la seguridad, o brindando servicios como es el funcionamiento de las bombas para el agua potable, y para las plantas de tratamiento de fluentes cloacales. Solo se habla de ajuste. No he escuchado a un funcionario, no he escuchado a un diputado del oficialismo, hablar de cuál va a ser la inversión que van a hacer las empresas del sistema que se benefician con este ajuste. Estamos gobernados, Presidente, por un grupo de CEOs, que lo único que le interese es que cierren los números. No importa si lo hacen con la gente adentro o con la gente afuera. El esfuerzo, Presidente, lo tiene que hacer el gobierno. Le decimos al Presidente Macri que se haga cargo, lo tiene que hacer el gobierno. Primero tiene que achicar el gasto público, pero achicarlo en serio. El ejemplo tenemos que empezar a darlo por casa, que baje el IVA en las tarifas y resuelva el problema. Tiene que cumplir con la Constitución. La Constitución es muy clara. Todos los ciudadanos argentinos tienen derecho a acceder a los servicios públicos. El Presidente tiene que hacerse cargo de que los argentinos accedan a los derechos. Es una responsabilidad de él. Por último, quiero dejar constancia que he presentado un proyecto para recategorizar en las tarifas de energía eléctrica, de electricidad, a los municipios argentinos, que dejen de ser tomados como grandes consumidores, porque brindan un servicio y pasen a estar tarifados como el resto de las residencias y los hogares argentinos. Señor Presidente, le están secuestrando el bolsillo al pueblo argentino y no lo podemos permitir. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.